Hola, muy buenos días. Nosotros venimos del Colegio América y vamos a hacer un proyecto de ciencia llamado La Importancia de la Ciencia para la Vida. Mis compañeros Irvin, Daniela, Gabriel, Galilea, Diana y su servidor David, vamos a comenzar. ¿Qué te pasa Bernardo? ¿Por qué estás tan enojado? Es que no entiendo la ciencia y no sé cómo nos puede servir para la vida. Pero que no sabes, todo lo que hacemos está relacionado con la ciencia. Sí, cuando llueve hay una tormenta al observar el cielo y las estrellas, e incluso cuando prendes la luz de tu casa. ¿También les vas a decir que cuando cocina nuestra mamá está haciendo ciencia? Claro que cuando cocinas tus platillos favoritos estás haciendo ciencia. Pero entonces, ¿qué es ciencia? Yo lo entiendo como el conjunto de información obtenida mediante observaciones. Ante algunas interrogatorias ha habido respuestas. Ahora entiendo, entonces si quisiera explicarle a mi hermano por qué llueve, estaría utilizando conocimientos científicos, ¿no? Sí, pero me pregunta, ¿cómo podemos demostrarlo? Muy fácil, hoy en la clase de ciencia nos enseñaron los estados de agregación de la materia e hicimos un experimento muy interesante. Ah sí, lo recuerdo. ¿Por qué no le mostramos a Bernardo lo que hicimos? Para que sepa de qué hablamos. Manos a la obra. ¿Se puede juntar un sólido y un líquido para formar un gas? Imposible, vamos a demostrarlo. Ok, vamos a usar ácido acético que es vinagre. Un globo tamaño mediano. Un frasco matraz. Un embudo. Bicarbonato de sodio. Vamos a colocar con el embudo dentro del globo un poco de carbonato de sodio. Vierte dentro del frasco o matraz el vinagre. Ahora insertamos la boquilla del globo en la boquilla del matraz. Agítalo un poco y verás lo que sucede. Pero, ¿qué es lo que hace que se limple el globo? ¿Qué es lo que hace que se limple el globo? Al mezclar el vinagre con el bicarbonato de sodio, obtienes acetato de sodio en solución, más agua y dióxido de carbono en gas y esto hace que el globo se infle. ¿Y cómo sé qué sustancia es un ácido o una base? Los ácidos y bases son dos sustancias que se caracterizan fácilmente por las propiedades que contienen. Los ácidos, como el jugo de limón, tienen un color característico a los indicadores. Reaccionan con los metales liberando hidrógeno. Reaccionan con las bases en un proceso denominado neutralización en el que ambos pierden sus características. Las bases tienen un sabor amargo y tienen un color distinto al de los ácidos. Puede ser el vinagre, la vitamina C, la aspirina y una base, el amoníaco, que es un limpiador casero. Tomamos o cortamos una hoja de col morada y la dejamos calentar en agua en un recipiente durante 10 minutos. Después de los 10 minutos la retiramos y la dejamos enfriar. Ahora filtramos el líquido. Se puede hacer con un trozo de tela vieja. El líquido resultante va a ser nuestro indicador. Utilizamos cualquier materia o sustancia. Nos interesa saber si es ácido o base. Como por ejemplo el limón, la leche, pasta de dientes, naranja, miel, etc. Al colocar un poco de col morada nos indicará si es un ácido o una base. Pero ahora sí ya no entiendo nada. ¿Qué es un indicador? El pH es utilizado para indicar la acidez o basicidad de una substancia. De 0 más ácido a 14 más básico. Los indicadores son colorantes orgánicos y estos cambian de color debido a su presencia en una substancia líquida, básica o ácida. La col morada contiene en sus hojas una sustancia denominada antocianina. Si el color se vuelve rosa o rojo significa que es un ácido, si se vuelve azul o oscuro es un neutro y si se vuelve verde es una base. Como podrán observar, la aspirina cambió a color rosa, eso significa que es ácido, el vinagre, digo la miel, cambió a color morado es neutro, la leche como no cambia de color es un básico, el amoníaco cambió a color verde es un básico también, el jugo de limón cambió a rosa es un ácido y la pasta de dientes es un neutro porque cambia a morado. Para nuestro próximo experimento necesitaremos extracto de col morada, amoníaco y un poco de vinagre. Y un poco de agua. Agregamos un poco de agua a la col y le echamos unas gotas de amoníaco. Ahora soplele con el popote. La solución pasará de ser un color verde a un color azul. Si agregamos un poco de vinagre ¿A qué color cambia? Rosa. Al soplar expulsamos dióxido de carbono, que en contacto con el agua forma ácido carbónico. Este ácido neutraliza el amoníaco y si le agregamos un poco de vinagre, el pH se hace ácido. Empiezo a comprender por qué es importante la ciencia para la vida. Gracias amigos. ¿Por qué se me ponen nerviosos y lo hicieron muy bien? Miren, me tardé un poquito en llegar hasta acá porque estaba leyendo los comentarios del chat. ¿Quieren saber qué es lo que dijeron? ¿La comunidad de escuelas secundarias técnicas? Sí. Bueno, pero miren, antes vamos a saludarlos. Tenemos en el chat a la secundaria técnica 30, 41, 61, 87, 42, 56, 60, 75, 98, 63, 49, 39, 84, 100, 22, 26, 6, 62, 84, 120, 44, 68. Y todas las más que se han ido agregando, tienen un gran público. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Con el Colegio América y déjenme decirles que les mandan muchas felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Dice la técnica 118, en nuestro país deberían destinar más recursos a la ciencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay recursos o no hay recursos para la ciencia? No, pues la verdad no hay muchos recursos científicos aquí y casi no le dan importancia en este país a la ciencia, cosa que deberían hacer. Fíjense, sí hay, yo creo que hay iniciativas muy buenas en cuanto a la ciencia, pero a lo mejor ustedes no las conocen. Por ejemplo, hay un concurso que se llama Leamos la ciencia para todos. ¿Ustedes lo conocen? No. Fíjense, tenemos un gran concurso que está vigente ahorita, se cierran en el mes de junio y ustedes pueden participar. Es que echen un vistazo, ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos también muchos certámenes del CONACY, de otros institutos científicos, que nada más hace falta. Los están esperando ustedes. ¿Alguno de ustedes quisiera dedicarse a algo relacionado con esta área de las ciencias? No, pusieron cara de mejor, no. Pero lo hacen muy bien, entonces cualquiera de ustedes tendría grandes, grandes habilidades para ser un buen científico en México. La técnica 84 dice, muchas felicidades de parte de toda nuestra comunidad. La 56, felicidades por mostrarnos en forma práctica e interesante la ciencia. Dice también la técnica 60. ¿Dónde queda el Colegio América? Está ubicado en la calle Marejeo, Colonia Popotla. Bueno, bueno. A ver. Número 2, 2, 4, 3. 2, 4, 3. Muy bien. Van todos los días y no se sabe la dirección. Ok. La técnica 68. El grupo tercero A y el maestro Víctor Compagn les envían saludos. Los están viendo. Gracias. Gracias. La técnica 98, muestra sencilla para entender la ciencia muy bien, jóvenes. También los quiero invitar a seguir viendo Dejes TV. Porque tenemos invitados científicos muy importantes. Fíjense, estuvo con nosotros el doctor Manuel Guerrero, que es uno de los escritores del Fondo de Cultura, que habla sobre el agua. Tiene un libro muy interesante, así se llama, El Agua. Y estuvo con nosotros también la gran astrónoma, Julieta Fierro. Estuvo también la astrónoma Silvia Torres Castillejas, que es también investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Grandes científicos también aquí en Dejes TV, van a seguir acompañándonos, ¿verdad? Sí, claro. El Colegio América. Van a hacernos también publicidad con sus fans y con su familia. Claro, ok, pues aquí los esperamos, todos los días transmitimos de 10 de la mañana, 10, 20 de la mañana hasta morir. Hasta que acabemos exhaustos del cansancio, aquí estamos en Dejes TV para todos ustedes. Saludos, ¿quieren mandar saludos chicos? Yo quiero darles un agradecimiento por invitarme y espero poder seguir viniendo aquí. Cuando gusten, nada más pónganse de acuerdo con sus maestros. Gracias. ¿Quién más, algo más quieren comentar? Pues gracias por mostrar aquí lo que hemos hecho en biología. Gracias a la maestra María Teresa Sánchez Huerta y a la maestra Verónica Dávila por escogernos a nosotros para venir a mostrar esto. Después nos traen más chicos. Muy bien. Bueno, yo les quiero dar gracias por invitarnos, ya que es una gran oportunidad para mostrar lo que hacemos en nuestra escuela. Y quiero mandar saludos a todos mis amigos y a mi familia. Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias por todos los que nos vieron y por los buenos comentarios que nos dieron acerca de nuestros experimentos. ¿Qué más? Yo también quiero agradecer a todos los que nos vieron y que la ciencia es divertida y que podemos aprender mucho de ella. Y también gracias a la maestra Tere por incluirme en este equipo. ¿Alguien más tú? ¿Tú quieres decir nada? ¿Tú? Pues muchos saludos y muchas gracias a todas las escuelas que nos están viendo, a las que nos mandaron comentarios buenos. Y también gracias a las maestras que me incluyeron en este trabajo y a toda la escuela y la comunidad. Muy bien. ¿Tú también quieres decir algo? Gracias por habernos invitado y que pues las maestras tuvieron la posibilidad de traernos para mostrar un poco de lo que hacemos en la escuela y pues que la ciencia es divertida sabiéndola aplicar en nuestras vidas y pues saludos a toda mi escuela. Muy bien, pues es que la ciencia está en todas partes. Así es que bueno, estamos terminando nuestro programa del día de hoy, toda nuestra programación. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos viernes de charlas pedagógicas, 360 grados de historia con Juan Gómez y más y más programación para todos ustedes. No se despeguen de DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Aplausos! 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 ¡Médico, médico, médico!